Las condiciones del tiempo sobre el país estarán dominadas por el paso de una onda tropical localizada en la porción oriental del país con movimiento hacia el oeste. No obstante, sus efectos estarán limitados debido a la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad y valores importantes de polvo del Sahara. Por tal razón, el cielo estará mayormente soleado pero brumoso con incrementos en la nubosidad en horas de la tarde y primeras horas de la noche. Para mañana jueves, el ambiente meteorológico presentará pocos cambios sobre el territorio. Asimismo, la Oficina Nacional de Meteorología informa que la tormenta tropical Dawn degeneró en un sistema de baja presión al sureste del Mar Caribe.